El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha iniciado hoy la sesión plenaria de la institución correspondiente al mes de mayo con una mención especial en nombre de la Corporación Provincial por el fallecimiento de la alcaldesa de Lechosa de los Montes, Julia Sánchez. Vaya desde aquí mi afecto, cariño y fuerza para su familia, que imagino que será también extensivo del resto de miembros de la Corporación. Respecto a los asuntos del orden del día, se ha aprobado la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derecho de examen de acceso a la función pública. La cuantía vendrá determinada en función del grupo de clasificación o titulación en que se encuentren clasificadas las correspondientes plazas. Otros de los puntos aprobados se corresponden con la propuesta de modificación de base de ejecución del presupuesto de 2021, lo que se pretende es poder liquidar en la última nómina la carrera profesional que han generado hasta esa fecha aquellos empleados y empleadas que vayan a causar baja en la entidad. También se ha dado el visto bueno a la rectificación anual del inventario de bienes de la Diputación de Badajoz y de sus entidades dependientes correspondientes al ejercicio 2020. En la sección de urgencias se ha incorporado al orden del día dos ratificaciones de LOAR sobre delegaciones de funciones recaudatorias de ayuntamientos, en este caso los de Alange, Casas de Reina, Cheles, Orellana la Vieja, Puebla de Sancho Pérez y Torre de Miguel Sesmero, junto con un suplemento de crédito para gastos en equipos informáticos para procesos de información. Para terminar, el presidente ha informado sobre la compra directa de energía eléctrica por parte de la institución provincial y sobre la reunión que mantuvo el pasado miércoles con el embajador de Cuba en España relativa a proyecto de cooperación internacional.